Nosotros es que pedimos a todos los pacientes que necesitan a casa que haya una familia. Y no ha funcionado tanto en cuanto a, mayormente las familiares no les interesa tanto en estar con su madre o con mi bebé. Y no estoy exactamente seguro, que tal vez la persona está pagada, que tenía cosas de esa edad, pero solamente más o menos la mitad de visitas tiene la familia también. Estaba esperando un poco más éxito. Eso es el modelo, se llama salud del corazón. Nosotros también tenemos unas filas y columnas de comidas. Yo creo que una cosa muy difícil en las comunidades indígenas es el asunto de tortillas. Y de todo lo que viene del maíz, no solamente tortillas, pero de animales, tantas cosas, ¿verdad? A toles, ¿qué más? Ijaparinas tienen maíz también, chuchitos, tamalitos, tantas cosas vienen de maíz. Y... ya tengo que terminarlo. Pero la idea es, ¿cómo podemos hablar con pacientes cuando la tortillas tiene que ser tan importante en la cultura? Que no... ¿qué dicen los médicos? Dicen que ya no coman tortillas. Que ya no coman tortillas. Pero eso no es justo ni necesario. Entonces, lo que decimos nosotros es, ¿por qué coman menos tortillas? Y como más comida, como más hierba, como más frutoles, como más hierbas, como ustedes usan más frutas, las torturas. A veces eso funciona. Esta paciente que tenemos, que presenté yo, María, ella comía como 10 tortillas con cada comida. Entonces, la meta era como 7. Vamos a intentar con 7, cada vez un poco menos. Yo creo que se acabó mi tiempo.